Nos vamos a recibir ya mismo al fiscal Ricardo Percivale. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a adentrarnos en el tema de las reiteradas denuncias que vienen surgiendo y también de informaciones que vamos conociendo sobre posibles enterramientos en el Batallón 13, en el 14 también, según técnicos argentinos incluso que han ingresado con cierta tecnología donde se pueden haber avanzado en ese sentido. Así que bueno, son muchos los temas para abordar. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, a las órdenes. Bueno, vamos a arrancar por el caso más reciente o por lo menos mediáticamente más reciente que fue todo este asunto que cuenta el comunicador Orlando Petinati en un programa Todas las Voces a propósito de un material que tenía de un oyente que hace 5 años atrás le da información supuestamente sobre el enterramiento de Elena Quinteros. ¿Qué sabe usted al respecto de esa situación? ¿Le han alcanzado material? ¿Qué nos puede decir de esto que ha informado y contado el licenciado Petinati, el Orlando Petinati? Bueno, lo primero que tengo que decir que yo en el momento en que él brinda la información no estaba presente en la fiscalía porque la fiscalía fue creada en el 2018, el 23 de febrero del 2018. Esto creo que refiere al 2014. Eso es lo primero que hay que aclarar. En segundo lugar, otra cosa que hay que aclarar es que con cierta frecuencia llegan datos ahora a la fiscalía, antes llegaban al Poder Judicial o a la Secretaría de la Presidencia. Son datos que muchas veces son muy fragmentarios, no son muy concretos. Entonces se hace todo un trabajo previo de chequeo para después resolver si se interviene o no. Por lo que yo me pude enterar, porque obviamente cuando yo tomo contacto con la noticia veo que si hay una posibilidad de investigación para que trabaje la fiscalía, dirija esa investigación. Lo que yo pude constatar con la gente que está en la materia es que ese dato se chequeó, se verificó y se descartó, como tantos otros que pasa habitualmente. Nosotros en este corto periodo que estamos hemos recibido ya algunos datos concretos que proseguimos a chequear, a verificar si era posible buscar cuerpos y los desechamos. Por otra parte, hoy en la actualidad tenemos 5 que están en proceso de investigación. ¿Cómo son actualmente las técnicas de búsqueda dentro de los lugares indicados en los batallones, por ejemplo, 13 y 14? Bueno, primero que nada hay que decir que hay todo un trabajo previo que es de corroboración de datos. Porque datos surgen, surgen con cierta frecuencia, pero son datos que no son muy concretos y que siempre vienen de una fuente que no es una fuente directa. O sea, es una denuncia anónima. A veces anónimas, a veces no. Hay gente que se presenta, algunos puede ser con mala intención, pero generalmente con muy buena intención, porque quieren aportar a un tema muy sensible como es este. Pero a veces muchos dan la cara, dicen yo vi, yo oí, yo esto. Pero la gran mayoría dice, a mí me contó fulanito de tal que hoy está muerto. Entonces, bueno, hay que ir a rastrear quién es ese fulanito de tal, verificar generalmente si tiene algún vínculo, verificar si estamos hablando del año concreto, verificar si el lugar que se sindica como tal puede ser pasible de intervención. Y luego de que se hace todo ese proceso de verificación, ahí hay distintas técnicas. En primer lugar, si es una edificación, lo que se hace es pasar el georadar, que generalmente se hace con los técnicos argentinos, porque es los técnicos que la presidencia cuenta. Luego de ese georadar recién se hace la intervención. Ese caso, para dar un ejemplo, se hizo en el 14 y se está haciendo nuevamente en el 14 en otro lugar. ¿El georadar qué muestra? El georadar muestra que hay indicios de anomalías en el piso. Entonces, lo que permite esto es que se hagan intervenciones puntuales. Por ejemplo, cuando intervenimos ahora en el 14, si fuéramos a guiarnos por los datos de los testigos que aportaron la información, tendríamos que haber excavado todos los edificios y generar un problema muy grande para la unidad militar. En este caso, se hicieron intervenciones puntuales, o sea, se hicieron pozos en lugares concretos. De esta forma, el lugar se mantiene en sus condiciones normales, salvo esas pequeñas intervenciones. Fiscal, voy a volver a una respuesta anterior. Usted dijo que hay cinco líneas de investigación hoy abiertas. Sí, sí, exactamente. Que son cinco datos puntuales. Cinco datos que están en proceso. Uno de ellos es el que estamos interviniendo ahora en el 14, que se pasó el georadar, y yo supongo que la semana que viene estará el informe de los técnicos argentinos, y a partir de eso se resolverá la intervención o no. Ahora, usted tiene mucha experiencia en la materia. No, usted tiene un año y medio en esto. 28 años como fiscal, sí, pero en la materia específica, un año y medio. Pero uno se da cuenta o alberga cierta expectativa cuando una línea de investigación es más firme o menos firme. Esto aplica para cualquier materia. ¿Son cinco líneas de investigación en las cuales usted tiene cifrada esperanza o es algo que está haciendo porque no se puede descartar ningún dato y toda información hay que seguirla? Lo primero es toda información hay que seguirla. Ahora, dentro de esas investigaciones hay más probabilidad, menos probabilidad, más chance, menos chance, más credibilidad, menos credibilidad. De eso se trata. También de lo que se trata es que cuando se interviene, es que se interviene porque hay alguna posibilidad. Sea baja, sea alta, pero alguna posibilidad. Y cuando habla de posibilidad, para ser más claros, pero ¿a qué refiere? ¿Qué elementos hacen que haya una posibilidad o que se descarte? ¿Qué elementos se consideran importantes, digamos? Y los tiempos, fundamentalmente los tiempos. Por ejemplo, si viene una persona y nos dice porque en el año 72 yo vi tal cosa o me comentaron tal cosa. En el año 72 tenemos un solo desaparecido que es del año 70, que es el primer desaparecido en Uruguay, que es Abel Ayala. Las chances en ese caso son muy bajas. Entonces, la probabilidad es que ese dato ya no funcione. Si nos vamos más hacia atrás, menos. O sea, que si nos habla una persona del 69, si nos habla una persona del 84, del 83, que todavía estábamos en dictadura, ya no tenemos desaparecidos. O sea, que el 82 fue el último desaparecido en enero del 82. Entonces, ese dato ya comienza a descartarse, salvo que podamos estar hablando de un entierro secundario, que podría ser el tema de la operación Zanahoria. Pero ya es mucho más difícil. Que han sido sacados del lugar original de entierro. Exacto. Perdón, Sole, ¿hay denuncias en esos casos, o muchas de estas denuncias son de exmilitares? Hay de todo, pero generalmente están vinculados a militares. Ya lo digo, militares en forma directa son los menos. Siempre se habla de oídas, lo que nosotros llamamos en la jerga jurídica testigos de oídas. Y generalmente, ese testigo que brindó la información está muerto. Entonces, complejiza la investigación, porque primero hay que determinar si el que brinda la información, o sea, el inicial que brinda la información fue militar, si ese militar estuvo vinculado a las unidades militares que se investiga, si ese militar pudo haber estado vinculado a las personas, a los represores. Entonces, hay que verificar muchas cosas, porque en esto, ¿qué pasa? Hay que ser, primero, prudente, como en toda actuación de una investigación de persecución de delitos, y muy prudente por las víctimas, porque una vez que uno empieza un trabajo de esta naturaleza, genera investigación. Por eso, la línea de trabajo de la Fiscalía, lo primero que hace cuando toma contacto con una denuncia de esta naturaleza, le traslada a la organización Madres y Familiares y le dice expresamente, estamos en esto, las probabilidades, como siempre, son bajas, y nunca decimos que se está buscando una persona en particular. Que eso también genera mucha expectativa, y nosotros no queremos crear esa expectativa, queremos ser muy prudentes en el trabajo. Fiscal, ¿puede decirnos algo de esos allanamientos que se realizaron en la Casa de Gavazo, en Parque Miramar, donde se incautaron carpetas, bueno, distinto tipo de material que estaba allí en su vivienda? ¿Qué se sabe del contenido, digamos, de ese material incautado? Bueno, se sabe todo a grosso modo. Lo primero es que las directivas que dio la Fiscalía para el allanamiento fueron muy precisas, que lo único que se incautara era material vinculado al pasado reciente. Usted dio la orden, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La investigación y la orden, o sea, yo no doy la orden, yo solicito la orden, porque la orden para un allanamiento la da una juez. La juez entendió que era pertinente la medida, por eso la autoriza. Sí el que parte la idea y sí el que parte la solicitud es de la Fiscalía, pero no doy la orden, siempre es un juez que es el que brinda las garantías. Bueno, el material que se incautó fue abundante, está relacionado con el pasado reciente, pero no sabemos el contenido, ¿por qué? Porque el indagado Gavazo interpuso una opción de inconstitucionalidad esto supone que se paralicen todas las actuaciones con respecto a él y por ende, esa prueba que se obtuvo en ese momento, hasta que no se resuelva la inconstitucionalidad, no podrá ser analizada. ¿Pasaban que disculpe la inconstitucionalidad? Porque no todos entendemos, digamos, los motivos. Bueno, en realidad las estrategias de los militares han sido interponer inconstitucionalidades por muchas cosas. La última, que es la que está de moda, por decirlo en una jerga un poco coloquial, es la interposición de la excepción de inconstitucionalidad contra la ley 19.550, que es la creación de la fiscalía. Se cuestiona que la fiscalía es inconstitucional. Y por suerte la Corte ya se ha expedido en varios expedientes y por unanimidad ha negado que sea inconstitucional esa ley. Una ley, que digno es destacarlo, fue votada por todos los partidos, porque en senadores se aprobó por unanimidad y en diputados tuvo una mayoría de 65 en 82, o sea que tiene un amplio respaldo político. Fiscal. O sea, se reanudaría la investigación de todo ese material ahora que ya se dictaminó sobre ese recurso. No, porque la DEL no está resuelta. Están resueltas otras excepciones. La DEL no. Entonces, hasta que no se resuelva esa inconstitucionalidad, nosotros no podemos utilizar esa prueba porque puede ser posible... ¿Y cree que puede encontrar algo importante allí? No sabemos. Lo que sabemos es que está vinculado. Muchas veces cuando se hablan de estos temas se cuestiona el tema del mirar atrás, el espejo retrovisor y algunos actores dicen, bueno, la verdad es difícil llegar a avances concretos. Se habla también del pacto de silencio que aún hoy sigue existiendo. En algún momento se mencionó, incluso por parte del Presidente de la República, bueno, se rompió ese pacto de silencio con algunas declaraciones de las que recién hacíamos referencia. Usted, como fiscal interesado en estos temas y en su área específica, ¿existe ese pacto de silencio todavía? ¿Se llegó a romper? ¿Qué tan fácil es profundizar en investigaciones hoy, con los actuales mandos militares, con las actuales autoridades? Lo que pasa es que ahí hay que separar lo que es la búsqueda de cuerpos, que ahí sí es muy difícil de avanzar porque ahí sí hay una defensa cerrada de aquellos que tienen la información y no la brindan. En eso tenemos poca expectativa. Muy distinto es las investigaciones en procura de la responsabilidad de los actores por violaciones a los derechos humanos. Ahí también se mantiene un pacto de silencio porque generalmente los militares no hablan, no declaran en los juzgados, pero obviamente tenemos un cúmulo de información que viene a través de las víctimas fundamentalmente, a través de la documentación, que sí permite avanzar en la búsqueda de los responsables. Pero reitero, la clave sería con el tema de la búsqueda de cuerpos, que es un objetivo principal de la Fiscalía y en ese punto estamos bastante empantanados. Cuando se dice, por ejemplo, porque en Italia se logra sancionar a militares uruguayos, está el caso Trócoli, y en Uruguay son relativamente pocos, esa es una de las críticas que se hace, los militares presos por delitos en dictadura o por lo menos los enjuiciados. ¿Es por eso, por el pacto de silencio? No, no, son varios los factores. Entre ellos las estrategias dilatorias que han interpuesto las defensas y que de una forma u otra están entorpeciendo las investigaciones. Y fundamentalmente esta última, donde han tapizado todas las causas con la excepción de inconstitucionalidad de la ley de creación de Fiscalía, que tiene trancado, hoy están todas trancadas las causas por ese motivo. Bueno, también le queremos preguntar por la noticia del pedido de procesamiento con prisión del ex jefe de policía de Cerro Largo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió allí? Bueno, primero que nada, que esa solicitud es como tantas otras, desde que nosotros estamos en la Fiscalía hemos solicitado 17 pedidos de procesamiento, o sea que es una más, como tantas otras. Del mismo modo es bueno e importante decir que es algo que no trasciende en la prensa, pero sí me gusta que quede claro, es que también hemos dispuesto alrededor de 17 archivos, porque la Fiscalía se maneja con claros principios de objetividad, de principio de legalidad y de independencia técnica. Vamos a explicar también que es una Fiscalía en esa humanidad, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos dedicados específicamente... Especialmente abocados, exactamente. La competencia de la Fiscalía va desde el año de las graves violaciones a los derechos humanos que acontecieron entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero del 84. Esa es la competencia restringida y además tenemos una competencia nacional. O sea que todas las causas por violaciones a los derechos humanos recaen sobre la Fiscalía. Bien, ¿y sobre este ex jefe de policía de Cerro Largo? Bueno, usted sabe que a mí no me gusta hablar de los casos en particular. Cuando me llaman los periodistas yo renuncio a hablar de los casos en particular, pero bueno, en esta ocasión ya estoy, porque generalmente se me hace por teléfono o van a la oficina y yo trato de no hablar de estos temas. Les vuelvo a repetir, es un caso como cualquier otro, se trató a premios físicos a jóvenes militantes de la UJC en el año 74 y además por privación ilegitima de la libertad, porque estas personas estuvieron detenidas mucho más allá del plazo constitucional. Y bueno, es eso. Como tantas otras causas. ¿Habría ocurrido cuándo? Esto, si mal no recuerdo, porque también otra cosa que pasa, esta noticia, perdonen para los periodistas, pero es vieja, porque mi solicitud debe tener unos dos meses. ¿Qué pasa? Yo en estos temas soy muy cauteloso porque acá hay personas involucradas, no quiero interferir con la dignidad de las personas y generalmente yo no aporto a la prensa información sobre los casos. Lo que sí hacemos desde la Fiscalía es, una vez que hacemos una medida importante, como puede ser una solicitud de procesamiento, ponemos en conocimiento a las víctimas del dictamen para que ellas tengan conocimiento de lo que está pasando en el expediente y de la actuación de la Fiscalía. Entonces, yo no sé cómo llegó a la prensa en estos momentos, que está bien, la prensa hace un trabajo y yo hago el mío, pero es un caso más entre tantos otros. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fiscal Ricardo Percivale, por habernos acompañado esta mañana. No, por favor. A propósito de las distintas denuncias también que vienen trabajando desde esta Fiscalía específica en crímenes de lesa humanidad.